Bueno, vamos a empezar porque hay muchas preguntas. Voy a empezar por una que está dirigida a cualquiera de los dos presentadores. Gracias, señor presidente. ¿Me oyen? Sí. Este fue precisamente el desafío que yo enfrenté cuando empezamos a introducir la computación en mi colegio en los años 90. En realidad nadie había utilizado computadores antes que eso. Y la actitud era, bueno, ¿para qué me preocupo? Pero lo que se encontró fue que yo, al menos cada profesor con el cual trabajaba, tenía algo que él o ella quería hacer con el computador y que era importante para ellos. Entonces la pregunta era averiguar qué era. Yo sí recuerdo a una profesora que estaba contra el uso de la computación, pero sí tenía una bodega de vino muy grande con muchas botellas de vino. Y él quería alguna forma de catalogar y organizar su propia bodega de vino. Por lo tanto, yo le enseñé a utilizar una planilla o una hoja de campo para organizar y catalogar a su vino. Tres semanas después, él ya había generado un cuaderno electrónico, ya se había enseñado a hacer gráficos y proteos. Porque una vez que vio qué podía hacer este programa comunitario, que era importante para él, le encontró otras aplicaciones. Y yo creo que ese es un ejemplo particularmente dramático, pero sí es el tipo de cosa que se puede hacer. Ahora, ¿para qué utilizan los profesores a los computadores? Ya, ¿podemos extender esto a las salas de clases? Yo, en forma rutinaria, ponía hojas de artículos sobre ciencias en la pantalla proyectada. Y ahí iban llegando la mañana para que puedan ir comentando las últimas noticias en el área de ciencias. Y después de un tiempo, los niños empezaron a sugerir a mil lugares donde se podía agregar más información. Por lo tanto, yo creo que esto se contagia. Y hay otros que se contagian. Creo que lo que estás hablando es el desarrollo profesional de los profesores que ya están en el ejercicio. Y lo que estamos haciendo ahora con un nuevo proyecto que se inicia en el curso es trabajar en forma colaborativa con grupos de personas en tres o cuatro escuelas que son escuelas que recientemente han recibido muchísimos TIC, pero los profesores no están utilizando el equipamiento para potenciar la enseñanza-aprendizaje. A ver, un ejemplo concreto. Estamos trabajando con cuatro establecimientos y los profesores, a fin de recibir este TIC, tenían que suscribirse a lo que uno podría llamar un programa de gestión del cambio. Nosotros en la universidad liderábamos el programa. Por lo tanto, le pedíamos a cada escuela que planteen posibles proyectos, ideas que involucren el uso de TIC para potenciar el aprendizaje en algún modo. De nuevo, hay un pequeño mural de proyectos al cual tienen acceso profesores de todos los colegios y opinan y hacen decisiones y recomendaciones para que estos proyectos estén exitosos. Una escuela que nos llegó hace un par de semanas tiene muchísimo equipamiento y todos los computadores que necesitan para utilizar el data logging en ciencias. Pero a pesar del hecho de que la tecnología haya estado disponible hace bastante tiempo, en realidad no lo habían empezado a utilizar. Por lo tanto, este grupo de profesores, siete de ciencias, acordaron trabajar juntos con el apoyo de los colegas en la Universidad de Preston y que probablemente sea Neil, para pensar en cómo enseñar ciertos aspectos de la ciencia de un modo distinto utilizando el data logging. Ahora, lo que ellos están haciendo es lo que decía Neil, que era tan importante, porque están colaborando entre ellos, un grupo de profesores. Todos los grupos de ciencias en un colegio están colaborando para cambiar sus prácticas, no todas sus prácticas, sino que para clases específicas, utilizando el data logging. Y lo importante es que nosotros, en la universidad, los estamos apoyando para que puedan hacer esto y para que puedan pensar de una forma crítica y utilizar la investigación disponible. Bueno, esa sería una forma de abordar el desarrollo profesional que no implica necesariamente la utilización de grandes recursos, de fuentes externas, pero sí tiene que ver con apoyar a los profesores para que hagan a los profesores de una manera distinta, para que trabajen de forma colaborativa, para que empiecen a trabajar a cambiar sus prácticas y a evaluar lo que están haciendo. Bien, yo voy a traducirles a ellos, porque pueden ser un poco complicadas, porque es más que mejor que les lleguen a ustedes. Voy a traducir algunas de las preguntas a ustedes, porque es más fácil. Esta es una pregunta acerca de los países en desarrollo. Estos TIC, como se los llama en Chile, ¿En qué medida se podrán aplicar en países no desarrollados, donde no tienen un PC en cada mesa o sala de clases de esos alumnos? Bien, mi experiencia de trabajo en los países desarrollados recientemente ha colocado trabajar con personas en Ruanda. Ya hace algunos años atrás, trabajé muy de cerca con personas en México, o no sé exactamente el mismo tipo de países en desarrollo como Ruanda. Pero bueno, lo que hicimos con el trabajo en Ruanda, en donde había muchos desafíos en términos de la tecnología, pero los escuelas y profesores que eran parte de este proyecto en Ruanda y el proyecto estaba siendo realizado por la Escuela de Educación de Regalia, aunque nosotros de la Universidad de Perseida estábamos también apoyando lo que hacían. Pero bueno, lo que pensamos que era importante enfatizar era que todos los profesores participantes tuvieran algo de tecnología en sus establecimientos, pero frecuentemente no era mucho, entonces había una escuela primaria donde había zonas básicas donde había dos computadores en la oficina del director, no más. Y había un profesor visitante del Reino Unido, yo lo recuerdo, y él visitó el colegio conmigo porque estaba involucrado en el proyecto. Nosotros dijimos, miren, esta es la tecnología que ustedes tienen, esta es la que está disponible, por lo tanto, aprendan a aprovecharla. Entonces, cuando nosotros visitamos en una escuela, la profesora, una profesora maravillosa, aún me recuerdo, había traído la mitad de la clase a esta oficina de la directora donde estaban los computadores, y cada niño iba hasta el computador y digitaba una palabra, y luego se volvía. Y luego llegaba otra luna. Y esto fue muy interesante, pero nosotros pensamos que incluso con este tipo de situación y sin mucha tecnología disponible, los alumnos y los niños jóvenes pudieran estar haciendo algo bastante más significativo. Por lo tanto, se le apoyó a la profesora para pensar en formas en que se podría apoyar a los niños para hacer actividades matemáticas. Y desde nuestro punto de vista, era un computador con un sistema operativo Windows bastante desactualizado, pero igual nosotros sugerimos que podían hacer trabajo con hojas de cálculo, porque internet no tenían. Y esta profesora empezó a hacer cosas muy sustantivas con todo el curso completo, utilizando planillas, hojas de cálculo, Excel, para hacer actividades de moderación. Y tenemos videos de este trabajo, sí. Entonces, obviamente, tal vez quieran, puedan pensar que habría una situación ideal, pero el problema con esperar la situación ideal, en la tecnología, es que uno jamás parte. Y siempre uno piensa, bueno, viene algo más potente todavía, o si solamente esperáramos lo siguiente, eso es lo que va a cambiar lo que uno hace. Pero yo le diría que es muy importante partir con lo que haya, y luego aprender a aprovechar lo existente, y a mí aquí va recibiendo otras tecnologías, y así pueden ejercer su práctica, o sea, extender su práctica de distintas maneras. Yo comencé en Clifton, y en ese minuto teníamos 12 computadores en todo el colegio. Y, bueno, ni siquiera me imagino cuántos habrá ahora. Pero hay, claramente es importante tener un computador por persona, más de que van a hacer procesamiento de palabras o algún tipo de trabajo gráfico. Claramente es una ventaja si todo el mundo puede tener acceso directo. Pero sí hay otras actividades, como de investigación, donde yo creo que es mejor si trabajan en pares. Si van a investigar un tema, digamos, el calentamiento global, o ir a internet y buscar distintos recursos y demás. El intercambio, compartir, la colaboración, yo creo que mejora la actividad. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Ross, y no me tienes que partir sea donde sea que esté. Mi director me dijo, eso es lo único que tienes, 12. Solamente podrías tener más una vez que hayas comprobado que vale la pena tenerlo. Entonces, uno tiene que comprobar que están utilizando esos 12 en una forma eficaz, y yo le consigo otros 12 más. Pero si no haces eso, no puedes tener más. Bueno, yo pensé que es una buena situación en la que estar, porque yo tenía que comprobar que me haría la pena tenerlo, y sí que había que utilizarlo. Sí, cuando tuvimos una cantidad de alumnos utilizándolo casi permanentemente. Pero a veces tendrían que hacer fila a bola, eso sí. Aquí hay una pregunta para el profesor Engel, pero yo creo que Ambrok podría responder. Es muy específica. ¿Qué saben ustedes acerca del uso de una modalidad llamada Blended Learning? ¿Y qué se podría hacer para la enseñanza semipresencial, y para poder aprovechar esto en distintos entornos? Sí, yo creo que la enseñanza semipresencial es cuando uno tiene distintas formas de presentar la información, sea en forma kinestética o visual, etc. Si volvemos al video del profesor Roberts pintando los músculos en ese niño. Eso se puede hacer y luego que los alumnos sientan cómo es que tienen sus bíceps contrayendo. Y a su vez puede involucrar que ellos dibujen cómo se ven los músculos cuando se contraen, utilizando espejos, etc. Y es el cambio en los distintos medios que tiene que ver con la mezcla de las formas de aprender. Y yo creo que esta es una muy buena forma de mejorar los puntos claves. Pero yo sí creo que un área clave aquí tiene que ver con las preguntas, las preguntas tan profundas que hacen los niños cuando están experimentando todo esto. Y esto ayuda a los niños a reflexionar. Y es allí donde se hace el aprendizaje. Sin las preguntas, yo creo que es simplemente un programa más de televisión, en realidad. Bueno, esta otra pregunta, nuevamente, para cualquiera. ¿Qué creen que es la importancia de la profundidad y amplitud del conocimiento en ciencia y matemáticas requerida antes de emplear tics en la docencia? O sea, ¿cuántas matemáticas y conocimiento científico necesitan antes de empezar a utilizar esto para la docencia o pedagogía para ciencia y matemáticas? Bueno, esta es una pregunta sumamente difícil de responder. Bueno, nadie se sorprenderá si yo digo que depende, pero siempre he dicho que uno no tiene por qué dominar un área temática totalmente antes de comenzar a utilizar la tecnología. Yo creo que es perfectamente posible aprender acerca de una cierta área temática utilizando la tecnología. Y entonces, yo creo que tendrían que ver el área temática específica y ahí, por ejemplo, si es biología o matemáticas o geometría o cálculo o alguna cosa así. Y tendrían que hacer algún tipo de análisis, probablemente, como profesor o como formador de profesores, formador docente en esa área. Y a través de este análisis decidí qué deberían saber si los computadores y luego que podrían aprender utilizando las tecnologías. Entonces, yo creo que uno tiene que tomar un dominio dado y analizarlo. Pero hay algunas cosas que son mucho más accesibles y que antiguamente no eran posibles. Yo creo que Miguel me envió un ejemplo, incluso ayer, que podrían aprender de las placas teutónicas de un modo que jamás antes hubiera sido posible sin ir con la computación. Y si toman un ejemplo que no es de las matemáticas o ciencia, por ejemplo, un colega que trabaja en el área de música, ellos utilizan la computación para componer música. La composición, ahora, sin una tecnología, es muy difícil hacer composición musical si quieren hacerlo con un piano o sin un paquete de composición digital. Entonces, hay ciertas áreas donde ni siquiera sería posible hacerla sin la tecnología. Por lo tanto, yo creo que hay que analizar el dominio conceptual. Otro ejemplo de mi hija, por ejemplo, ella es arquitecta y ella hace un uso muy amplio de dibujos en lápiz y papel y eso es muy importante cuando ella está en terreno y cuando está pensando en las ideas. Pero además, al mismo tiempo, utiliza paquetes de diseño solamente sofisticados y a utilizar estos programas. Hay cosas que ya pueden ser que antes no podrían hacerlo solamente utilizando en lápiz y papel. Entonces, creo que siempre hay que tener en cuenta estas cosas que simplemente no son posibles hacerlas sin la tecnología. Y entonces, no debiéramos tener esta idea de que uno tiene que tener que saber tal o cual antes de partir con la tecnología. No, no, no. Habría que tomar cada caso en forma particular. Si yo pudiera contarles una historia de mi propia experiencia, quizás han escuchado que yo hice investigación genética. Yo tuve un doctorado en investigación genética en los 80. La idea más simple de la genética es la relación 3 a 1 de Mande. En mi doctorado quizás hice miles, cinco mil de estas relaciones. La primera vez que fui a una aula de clase a enseñarla me equivoqué y yo dije, ¿cómo pude haberme equivocado? Si esto lo sé instintivamente, me equivoqué y la respuesta es porque yo sabía lo que sabía, no había preparado la lección y sabía que podía hacerla. Entonces, creo que lo más importante en capacitación docente es que no me interesa lo que pueden recordar en la entrevista. Lo que me interesa son dos cosas. Tienen un compromiso de aprender durante toda la vida y tienen la capacidad para aprender rápidamente. Y si tienen estos dos elementos, espero que ellos hagan lo que yo no hice, que es prepararse. Y les digo a los alumnos, incluso los doctores, ustedes van a aprender sobre su tema aprendiendo mucho más que estudiando. Y tienes que tener el compromiso de aprendizaje sobre toda la vida. Y lo mismo sucede en la TIC. Cada vez que has trabajo con TIC, hay riesgo. Cada vez que haces clic en un PowerPoint y en una película te pones nervioso porque no sabes si va a funcionar. Puedes hacer cinco pruebas y a veces fallas. Hay posibilidad que la sexta vez, cuando lo haces frente al público, no funcione, te avergüences. Siempre se arriesga uno a usar TIC y se aprende a operarlas y a su gestión de riesgo y a ahorrar vergüenzas. Entonces la capacidad de aprender rápidamente es la clave para el éxito. Bueno, hay otra pregunta bien específica. Habló usted de trabajo, talleres prácticos. Quisiera saber cómo se trabaja desarrollando la capacidad pedagógica. Esta persona quiere saber qué tipo de actividades desarrolla para la pedagogía en ese tipo de talleres. Voy a necesitar una hora para responder totalmente. Trabajo con grupos. No voy a darle la respuesta de una hora. Trabajo con químicos, ideólogos y físicos, todos juntos, multidisciplinarios en una misma clase. Y hago que conversen unos con otros. Y por ejemplo, si estamos desarrollando un tema de biología, sobre energía, pienso en energía, en biología, fotosíntesis, respiración. Yo quisiera saber lo que piensa el químico o comprende el químico o el físico sobre energía. Y lo que el biólogo entiende sobre la energía. Pero hago una serie de experimentos y de ideas teóricas para que al final de la sesión entiendan suficiente sobre fotosíntesis y sobre respiración para que la puedan enseñar. Y modelo las buenas prácticas en la práctica. Entonces tienen toda la información para poder enseñarla. Y eso es lo que hacen cuando comienzan a enseñar. Copian casi exactamente lo que se les enseñó en los talleres. Entonces repiten mucho. Y también tratas de hacer que piensen en la pedagogía. ¿Cómo haces un taller práctico? ¿Cómo dispones el equipo? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo terminar? ¿Cómo evaluar lo que aprendieron? Todo eso sucede al mismo tiempo en el taller. Y tratamos de obtener distintos objetivos al mismo tiempo. Pero lo que parece funcionar es todo este enfoque multidisciplinario. Así se entiende mejor lo que estábamos tratando de hacer en el taller práctico. Otra pregunta que puede contestar cualquiera de ustedes o ambos. ¿Han hecho investigación ustedes sobre el impacto de la forma habitual en que las personas jóvenes utilizan las TICs? Y su relación con el desarrollo de capacidades docentes. Dicho de otra forma, investigación que relacione el conocimiento TIC de cualquier alumno, de cualquier joven, tiene ya al llegar al colegio, utilizándolo en la preparación para la docencia o mejorando habilidades docentes. La relación de lo que los jóvenes ya conocen. No, los futuros profesores, los futuros docentes. El impacto en los futuros docentes que llegan a la capacitación. No es un proyecto de investigación, pero creo que una de las preguntas que les hice al comienzo es ¿Cuántos nacieron después del año 90 y solo se levantó la mano una persona? Es porque ese fue el año crítico en el cual los niños que nacieron este año han estado siempre inmersos en la tecnología. Y cada año, cada grupo de alumnos que llegaba, las competencias digitales se han ido dramáticamente. No fue linealmente esto, a partir del 90. Cada año les preguntaba cuántos tenían teléfonos celulares. A veces era uno o dos, y el año siguiente cinco o diez, y el año siguiente era toda la gente casi. Y poseer equipo como ese hace que mejoren sus habilidades digitales. Se ha habido un cambio, y eso se refleja en los alumnos que vienen a capacitarse como docentes. Ya saben muchas cosas, saben mucho sobre Office, por ejemplo, Microsoft Office. Lo que necesitan conocer es cómo utilizarlo para hacer materiales didácticos, para hacer tareas de nivelación, para adaptar específicamente las técnicas, en lugar de usar las técnicas mismas, cómo adaptarlas al aula. Yo no puedo responder eso, pero quizás quisiera agregar que para poder enseñar ciencias y matemáticas hay que transformar ese conocimiento. Y eso es algo nuevo para aprender. Entonces, sea que tengas una habilidad como joven, en términos de TIC, para ser capacitado como docente, esa habilidad te lleva a cierto punto. Lo que quieres hacer es cómo utilizar TIC para aprender nuevos temas, nuevas materias. Pero desde luego que hay diferencias si tienes confianza en el uso de las TIC antes de empezar, antes de ser capacitado como docente. Acá hay una pregunta que tiene que ver con evaluación. Quizás la interpreto bien. La persona está preguntando, ¿cómo utilizarías las TIC para evaluar competencias pedagógicas, más allá de evaluar el conocimiento, la base de conocimiento que tienen? ¿Cómo evaluarías las competencias docentes? Una de las posibilidades más interesantes que hemos empezado a experimentar en Cristo es usar el video digital y grabar las prácticas de los docentes y comenzar a analizar y evaluar eso dentro de un documento de video. Por así decirlo, los profesores usan la auto-evaluación, no es de otras personas. Ellos mismos se auto-evalúan en su docencia. Se graba su práctica y lo que ellos hacen es que escriben un documento de video que combina partes del video con texto, que es el texto, que es las reflexiones y la evaluación crítica de su propia práctica docente. Y eso se reúne en un documento de video que se enlaza texto con el video en la auto-evaluación. No sé si eso responde en realidad a la pregunta que han formulado. Pero creo que mientras más te acerques a la observación de la práctica una vez que... Y eso ofrece el video digital. De muchas maneras, y la edición y el potencial de edición es distinto de cuando utilizábamos video análogo, analógico. Ahora se usa video digital y es más fácil hacerlo. Las competencias de nuestros docentes hablando del trabajo en el aula yo combinaría las observaciones de los distintos mentores y con una matriz común para la evaluación. Y no hemos encontrado la manera de computarizar la forma de tomar apuntes. Esto es escrito a mano. Y se pueden escanear después y se pueden almacenar digitalmente posteriormente. Pero los momentos de evaluación de la docencia no es algo que utilizamos con texto. Esperamos que los profesores presenten documentos en documentos de texto digital o hojas de cálculo y que las suban al área virtual del colegio. Y ellos reciben sus notas también virtualmente. Entonces, un registro y monitoración electrónica y digital que cada vez se va a utilizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!